Bienvenidos amigos del canal, ¿por qué varaparo para Rocío Carrasco? Y sobre todo entre comillas, porque tampoco es un tal varapalo, es decir, ella está claro demostrando que no quiere ver a sus hijos. Sé que estos vídeos les están llegando porque me siguen amenas, ya sabéis, algunos carrasquistas con que le siguen mandando mis vídeos y los de Juanjus. Yo creo que tanto los de él como los míos, como los demás compañeros, estamos siendo bastante respetuosos con el tema, simplemente que tenemos una opinión. Estamos informando, son personas famosas y no estamos diciendo nada que no esté en ningún medio digital. En este sentido creo que lo va a pasar mal, digo creo, en mi opinión, porque ve cómo Rocío Flores le hace una fiesta sorpresa a Olga, la mujer de su padre, Antonio David. Con lo cual creo que esto para ella sería un duro varapalo, ya que ver que su hija está más pensando en la que le cuida que en su madre, pues puede ser un duro varapalo para ella. Pero dicho esto, es lógico ya que es la que actúa de madre siempre. ¿Por qué actúa de madre siempre? Porque por muchas excusas que ponga, al fin y al cabo, Rocío Carrasco, pese a que Rocío Flores le ha dicho por activa o por pasiva, llámanos, mamá, te lo estamos suplicando de Dana Rosa, cógenos el teléfono y ella sigue sin cogerlo y las excusas no sirven de nada. Es decir, Rocío Carrasco podrá decir que es que le han dicho la psicóloga que no debe de descolgar el teléfono y luego encontramos fragmentos en los cuales, en esos tomos, en esos otros tomos famosos de la docuserie, hay otras partes donde dicen que tampoco le conviene exponer su vida privada y es lo primero que hace, con lo cual no se corresponde y ella en una balanza está poniendo por encima el ganar dinero que el llamar o coger el teléfono a su hija. Ya que, claro, algún día me imagino que se lo cogerá. ¿Pero cuándo? Pues cuando acabe la docuserie parte 2. Entonces, claro, si va a dejar para el año 2023 la llamada, llegará un punto en el que Rocío Flores siga como está haciendo ahora, su vida, disfrute de un cumpleaños de Olga que no se le pudo dar en su momento porque estaba dentro de Superviviente, o la fiesta, no sé por qué se ha hecho ahora mismo, pero bueno, he dicho eso por decir y bueno, esperemos que lo pasen bien porque creo que en una familia donde hay cariño, donde hay amor, independientemente de los lazos de sangre, creo que se lo merecen. Se les ve bastante contentos las imágenes que os estoy mostrando, así que nada, espero que este varapalo que está recibiendo Rocío Carrasco le haga darse cuenta de que la sigue teniendo, pero que no va a ser siempre, que llegará un día en el cual ella, su hija Rocío Flores y David, el pequeño, pues digan mamá, te hemos intentado llamar múltiples veces, no nos ha escogido el teléfono, han pasado cumpleaños, han pasado celebraciones importantes, temas de colegio, están acosando, por ejemplo, prácticamente casi a diario a Rocío Flores y ni una simple llamada para, porque me consta, todas estas informaciones me constan, de que no ha llamado a su hija para preocuparse por este tipo de acoso que está recibiendo las redes sociales Rocío Flores. Así que nada, en Rocío Carrasco, si te llega este vídeo, decirte que no estoy para nada conforme con la forma con la que tú estás llevando o digamos deliberadamente tu vida pública y denostrándola de tu hija y para colmo, si ya le queda a tu hija una pizca de ganas de verte, la poquita que le queda se le está terminando. Así que nada amigos, sois vosotros los que tenéis que comentar con muchísimo respeto, como digo siempre, y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!